Todos tomamos decisiones todos los días y con la ayuda del Banco de México puedes hacerlo con mayor información. Si estás en prepa, participa en el Premio Contacto Banxico 2021. Puedes ganar hasta $20,000 pesos. Consulta las bases en www.banxico.org.mx-contacto-banxico. Tienes hasta el 13 de octubre. Banco de México, invita.